Buenas tardes, amigos centroamericanos. Nosotros en esta tarde queremos, pues esto desde la República de Panamá, poder transmitirle toda la experiencia que Panamá tuvo en el proyecto Conversemos de VIH y todo ese crecimiento que se dio desde el 2008 y finalizó en el 2009. Y entonces vamos a estar haciendo como una introducción de cómo se inicia el proyecto en Panamá, cómo colonenses se involucran directamente y se comprometen desde el inicio del proyecto, los resultados que se tienen y finalmente vamos a poder mostrarles a través de la experiencia de los que aquí estamos, pues un poquito de los resultados y de las experiencias, de las ganancias y de las cosas que aún quedan pendientes por hacer en el tema de Conversemos de VIH con los afrodescendientes en Panamá, específicamente en la provincia de Colón. Me permito presentarles a todos ustedes, al gerente del proyecto, el ingeniero Carlos Brown. Mucho gusto. Y me permito también presentarle, pues, a una de las expertas en el tema de VIH, que es la licenciada Elsa Mendoza. Gracias y mucho gusto. Y en el caso, pues, de mi persona, que esto complementaba con la experiencia de Elsa, pues, Evelina Edo, somos nosotros tres que vamos a estar un poquito compartiendo con ustedes toda la experiencia y la dinámica utilizada aquí en la República de Panamá. Me permito, pues, pasarle la voz al gerente del proyecto para que nos esboce un poquito cómo fue ese acercamiento con el hoy, pues, esto desaparecido, don George Priestley, su acercamiento con SICAP y consultores, con el Ministerio de Salud, a través del programa de ITS VIH y SIDA, y cómo inicia nuestra participación como expertos en VIH y como empresa, pues, en el tema de VIH. Sí, muy buenas tardes una vez más. En efecto, como bien menciona la licenciada Evelina Edo, cuando el doctor George Priest vino a Panamá y nos comentó sobre la iniciativa Conversemos sobre VIH, esto para nosotros fue sumamente interesante debido a las problemáticas que exista a nivel nacional, esto, y decidimos, yo como colonense, nacido en la provincia de Colón, decidimos y pudimos sustentar las razones por las cuales consideramos que era importante, esto, desarrollar esta iniciativa en la provincia de Colón, esto, por las buenas relaciones que tenemos nosotros como empresas, SICAP y consultores, con el Ministerio de Salud, a través del programa nacional de VIH y SIDA, esto, logramos hacer ese vínculo necesario a efecto de poder, esto, realizar la iniciativa Conversemos en la provincia de Colón. Un dato curioso es que inicialmente el proyecto estaba destinado para personas de entre 19 y 45 años de edad y nosotros logramos a través del programa de VIH tener un acercamiento con uno de los colegios en la provincia de Colón, específicamente el colegio José Guardia Vega, y eso nos permitió a nosotros involucrar también a los jóvenes, jóvenes de 14, 15, 16 años, porque al final, más adelante cuando les estemos explicando a ustedes, nos vamos a dar cuenta que gran parte de la problemática está precisamente en los jóvenes, y es con los jóvenes con los que hay que trabajar, y eso formó parte integral del proyecto y pensamos que al final del día, eso contribuyó mucho más para que tuviésemos una información mucho más valiosa, que nos permitiera acercarnos más a lo que es la realidad de la afrodescendiente, específicamente de la provincia de Colón. Gracias Carlos, y sabes que para él sí para mí, pues esto fue interesante, porque hablando de los datos curiosos, recordemos que una de las cosas que quería don George era que pudiéramos escoger un sitio en Panamá en donde se reflejara la población negra, y en la ciudad de Panamá, pues esto, para ustedes amigos que nos ven, pues es un lugar que se llama Río Bajo, ubicado en una de las áreas metropolitanas de la ciudad de Capital, sin embargo, pues esto logramos hacerlo finalmente en la ciudad de Colón. Sí, recordemos que actualmente, en esa época y en la actualidad, Colón es la provincia que tiene más casos de personas que viven con VIH, tomando en consideración que lo que se buscaba era trabajar con la población afrodescendiente, era una de las ubicaciones perfectas que teníamos, mientras que de Río Bajo está contemplado entre las estadísticas de Panamá y no tenemos algo segregado como Río Bajo, mientras que de Colón sí tenemos algo más especificado, y tomando en consideración eso, de ser el lugar con mayor índice de personas que viven con VIH, se tomó énfasis en eso, aparte de las buenas relaciones, también tomando en consideración las estadísticas, que nos señalaban que era una de las provincias que necesitaba que se le pusiera mayor atención. Otro de los factores también que nunca se había hecho énfasis era que se trabajara directamente con la población afrodescendiente, porque se ha creído en otras poblaciones, pero no se había trabajado específicamente en esta población. Eso es muy cierto, y la experiencia en Panamá, pues realmente las poblaciones sobre las cuales más nos hemos enfocado han sido los hombres que tienen sexo con otros hombres, las trabajadoras sexuales, tanto masculinos como femeninos, y recientemente la población trans. Entonces, como bien menciona Elsa, en ese momento era como básico poder hacer algo con la población afrodescendiente, viendo pues lo que reflejaba la estadística del Ministerio de Salud a través del Departamento Epidemiológico, donde realmente estaba afectada la provincia de Colón, que era una población donde pues esto es mayormente población negra, ¿verdad? Nosotros tuvimos una dinámica de inicio, en donde el proyecto contemplaba hombres y mujeres adultos, como bien mencionaba Carlos, sin embargo, pues yo creo que Panamá destaca con el resto de los países hermanos que estaban involucrados en el proyecto cuando nosotros proponemos incluir a los adolescentes. Yo creo que ese fue el mayor aporte que pudo dar Panamá, que directamente la relación con los jóvenes la llevó Elsa. No sé si quisieras pues esto, profundizarnos, cómo fue ese acercamiento, la experiencia tan bonita que tuvimos con los jóvenes, y esto, luego entonces entramos en la fase de los adultos. Bueno, recordemos que actualmente en Panamá no existe una ley de salud sexual y reproductiva. Entonces, una de las limitantes que teníamos era trabajar con jóvenes, porque tendríamos que contar con los permisos de los papás para poder trabajar con ellos este proyecto, tomando en consideración cómo estamos legislados, ¿verdad? En Panamá. Sin embargo, se hizo el acercamiento con las autoridades, con la trabajadora social, que fue una de las personas que estuvo muy anuentes y apoyó todo el proyecto, y que hacía énfasis en que se trabajara con jóvenes, tomando en consideración que a más temprana edad se ha descubierto que las personas están comenzando a tener relaciones sexuales, era urgente que se tomara en consideración a los jóvenes. A pesar de la limitante que nos encontramos en ese momento, pudimos solventarla mandando un permiso a los papás, donde ellos autorizaban que los hijos participaran en el proyecto, y las personas que participaron tuvieron todo, ¿verdad? que era ese requisito por ser menores de edad, y para no tener algunas dificultades en el futuro. Entonces se trabajó con ellos, con la trabajadora social, un permiso, y con el aval de los papás, del Ministerio de Educación, la dirección de ese entonces del plantel, quien muy anuentemente estuvo en apoyarnos en todo el trabajo, y bueno, así fue como iniciamos a trabajar precisamente con los jóvenes, ¿verdad? Nos gustaría, Carlos, que nos pudieras ahondar, porque nosotros trabajamos con algunas instituciones, que jugaron un rol sumamente importante, aparte del Ministerio de Educación, hubieron instituciones gubernamentales que se involucraron, y yo pues a los amigos le ahondaría un poquito cómo incluimos también a las organizaciones no gubernamentales, porque ese es otro el valor agregado que tiene Panamá. Panamá tuvo una iniciativa en donde Elsa trabajó con los adolescentes, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, y trabajamos con instituciones gubernamentales, o sea, logramos cubrir varias áreas que esto permite finalmente un proyecto exitoso en Panamá. Así es, nosotros de hecho pudimos contar con el apoyo de funcionarios de la Doctería Nacional de Beneficencia, con funcionarios de la Caja de Seguro Social, funcionarios del Ministerio de Salud, inclusive hubieron algunas personas de algunas organizaciones no gubernamentales, como MUSEK, que pudo participar con nosotros, de igual forma el albergue de María, esto fue una institución no gubernamental que también nos apoyó mucho, y también nosotros tuvimos la participación de líderes comunitarios. La iniciativa Conversemos es sumamente interesante porque las personas son muy reacias a hablar del tema de VIH. Usualmente las personas, si llega este gran conferencista, esta persona ensacada, no les hace clic, y realmente lo que buscaba la iniciativa Conversemos, y fue de gran provecho, es que quien le hablaba era uno más de la comunidad, quien le hablaba era uno más de sus compañeros de trabajo, quien le hablaba era uno más de sus compañeros de escuela. Entonces, no fuimos tan especiales en la terminología que vieran a utilizar, porque la idea era que fuera precisamente eso, que conversaran sobre VIH. Y eso fue un aporte, fue una iniciativa sumamente importante y valiosa, porque permitió que el mensaje llegara, y no solo llegara, sino que el mensaje cadara en las personas, y que eventualmente las personas comenzaron a concienciarse, y esperemos que uno más adelante pueda seguir esta iniciativa, porque es sumamente provechosa. Una de las cosas que quedan del proyecto de los colaboradores o servidores públicos que trabajan en la Lotería, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Salud, en la Caja de Seguro Social, que fueron las instituciones que participaron directamente, era cómo llego yo siendo un funcionario del Ministerio de Salud, que trabajó en el Departamento de Mantenimiento. Cómo le hablo yo a mis compañeros de VIH, porque a pesar de que ustedes nos tienen aquí a nosotros conocedores del tema, no éramos nosotros los que teníamos que llevar el tema de la conversación, el tema de la conversación, la que queríamos que la llevaran ellos. Entonces, eso fue muy rico, porque a él sí y a mí nos toca ir a las instituciones gubernamentales a supervisarlo, como igual ir a los colegios, y resulta que ellos les hablaban a sus compañeros, inclusive les enseñamos en las capacitaciones el uso correcto y la colocación correcta del preservativo, del condón. Entonces, se volvían, se volvió un tema muy interesante, porque los mismos compañeros de trabajo eran amigables y empáticos, dándoles el espacio, porque nosotros éramos como los monitores que estábamos ahí evaluando, que ellos replicaran. Porque una de las cosas que nosotros logramos como equipo de Panamá, y que negociamos con la Queen College de Nueva York, era que si ellos lograban cierta cantidad de réplicas, le íbamos a dar una certificación. Eso no lo contemplaba el proyecto tampoco. Entonces, cada uno de ellos, pues, tenía que completar cierta cantidad de réplicas para poder lograr un puntaje que les hacía acreedores de la certificación. Entonces, en el caso de las organizaciones no gubernamentales, como Mujeres Coloneses en Camino y el Albergue de María, había mujeres de Mujeres Coloneses en Camino que habían llegado hasta sexto grado. Entonces, usted se imagina una certificación de la Queen College de Nueva York, en donde yo nunca, a lo mejor no conozco Nueva York, vivo en una comunidad en donde a lo mejor soy una madre de familia, que tengo dos, tres, cuatro, cinco hijos, en donde por mi condición socioeconómica y cultural, necesito tener varias parejas para poder sacar a mi familia adelante, y resulta que me viene un certificado de Estados Unidos. Entonces, esto fue muy bonito, ¿no? Y, pues, esto, me hiciste recordar eso. ¿Qué? Qué chévere, ¿no? Porque es importante. No, y sobre todo recordemos que para que la persona recibiera esa certificación, aparte de dar las conversaciones, tomamos como base la metodología de educación de pares, ¿verdad? Entonces, tomando en base la metodología de educación de pares, empezamos a capacitar a estas personas, tanto hombres, mujeres y adolescentes, ¿no? Donde, después de la capacitación, ellos, para poderse certificar, tenían que hacer las réplicas que tú nos compartes, ¿no? Exactamente. Que eso es fundamental, que fuimos variando un poco la proyección que se traía el proyecto, ¿verdad? Porque lo fuimos adaptando a las necesidades que en ese momento encontramos y que eran necesarias, sobre todo el capacitar a los facilitadores y el proporcionarles herramientas que les sirvieran para conversar con sus pares, como muy bien lo han señalado ustedes, y que es fundamental, ¿verdad? Se ha comprobado de que ya no solo las charlas son efectivas para la prevención, sino que sobre todo educación de pares, que es una de las terminologías o metodologías que se está utilizando hoy día y que son más efectivas en la prevención, ¿verdad? La capacitación jugó un rol importante como parte de las etapas porque nosotros queríamos tener un grupo focal, porque nos llegan las encuestas de los investigadores principales de Conversemos sobre VIH, pero nosotros sentíamos que teníamos que validarla con las terminologías muy panameñas y, sobre todo, muy panameñas y muy colonensas. Así que nosotros hacemos unas sesiones de grupo focal tanto con los adolescentes como con la población adulta, hombres y mujeres, para poder entonces emitir como expertos en el tema de VIH a través de la coordinación de Carlos como gerente de proyecto para que las recomendaciones de Panamá pues fueran adaptadas a la encuesta que nosotros íbamos a estar esto aplicando posteriormente. Uno de los temas que nosotros, o digamos la gama de temas que nosotros seleccionamos para la capacitación era estima y discriminación, ITS VIH y SIDA, derechos humanos, y le dimos estrategias de cómo ser un facilitador porque entendemos que, entendamos todos que eran personas de la comunidad, personas de instituciones gubernamentales que tienen una posición de trabajo pues como cualquiera de nosotros que no necesariamente es un facilitador y estudiantes. Entonces, bajo ese parámetro no podíamos arriesgarnos a que este grupo de personas que estábamos esto formando se acercaran donde otros a hablar sin tener un tono de voz, una seguridad, autoconfianza en sí mismo y sobre todo el manejo de la terminología de prevención de ITS VIH y SIDA con enfoque afrodescendiente. Entonces ahí nosotros esto jugamos un rol muy importante y sobre todo pues la iniciativa de la gente. Eso no tiene precio, ¿verdad? Y una cosa también que se dio muchísimo y como parte de todas las etapas que queremos poder y me van a permitir ir mencionando algunos de los retos que nosotros tuvimos esto como parte del proyecto era que inicialmente se habían seleccionado el proyecto contemplaba 40 líderes. 40 facilitadores adultos, ¿verdad? Adultos, 40 facilitadores adultos pero recuerden que nosotros incluimos adolescentes. Entonces, al incluir adolescentes teníamos que lograr una finalización de todos. Entonces, no es hasta cuando nosotros realmente nos adentramos a formarlos con los permisos de los papás, con los permisos de los colegios, con la autorización del sistema gubernamental, o sea, cada una de las autoridades es que nosotros entonces vemos como realidad ok, de aquí, ¿cuántos van a finalizar? Y realmente finalizó un buen grupo, finalizaron 37 de 40 facilitadores. O sea, para eso, para lograrlos casi como de 2008 a 2009, eso fue positivo. Sí, porque adicional, quizá terminaron 37 pero se capacitaron más, ¿verdad? Que en el proceso fueron quedándose porque, por una o por otra razón, ¿verdad? Ya sea tareas de la escuela o se limitaban el tiempo para las réplicas. Entonces, capacitamos más personas pero así como graduados fueron o finalización del proceso, fueron 37. Algo que también me viene a la memoria, nosotros aplicamos los pre-test y los post-test precisamente porque necesitábamos saber con qué conocimiento venían y nosotros saber cómo ellos habían finalizado. Porque la parte de nosotros poder hoy estar aquí con ustedes y decirles que, como mencionaba Carlos, que necesitamos a lo mejor darle continuidad a este proyecto es porque lo evidenciamos en el post-test. O sea, este fue un grupo de personas seleccionadas en donde gracias al apoyo de ellos yo creo que a la dinámica que utilizamos nosotros en donde no nos creíamos los expertos delante de ellos sino que le dábamos su espacio como replicadores y como dueños de su comunidad. O sea, nosotros esto independientemente de que los tres hacemos trabajos en Colón no somos los que directamente íbamos a llevar el liderazgo del proyecto. Entonces, ahí fuimos muy respetuosos y eso fue un gran éxito. Pero una cosa que ayuda hoy que nosotros le podemos sustentar a todos ustedes es que se necesita gracias a los resultados que nosotros logramos en los post-test de conocimiento. Cambiar la forma de pensar, cambiar las actitudes de una persona es sumamente difícil. Tal vez hay personas que por más que tú trates de sensibilizar o de concienciar no vienen a cambiar. Lo peor es no hacer nada. Entonces nosotros sentimos que acciones como esta son sumamente importantes porque nos van a permitir precisamente eso. Poder seguir aportando nuestro granito de arena de tal forma que eventualmente ya ni siquiera sea un tema el que hay que hablar sino que sea algo innato. Las personas hay que hablar de este tema. Yo recuerdo cuando yo era muy niño y yo que vengo de la provincia de Colón entonces hicimos el proyecto que nosotros no nos hablan de sexualidad, no nos hablan de sexo, no nos hablan de VIH. Si esas cosas no se hablan y eso es sumamente importante porque los tiempos han cambiado. Esto en mis tiempos cuando yo tenía posiblemente mi primer beso fue a los 12, 15 años. Mi primer beso. Hoy día y como resultado de proyectos sabemos que los niños y niñas desde los 10 a 11 años están teniendo relaciones sexuales. Entonces es necesario, es imperativo que hagamos algo con los jóvenes. Es imperativo. Definitivamente que hay toda una serie de limitaciones por el tema de la ley que hay a nivel de nuestro país y demás, pero es importante que hagamos algo porque ahí es un gran problema y a medida que va pasando el tiempo en función de todas las redes sociales, en función del mismo tema de globalización, en función de todos los problemas que se pueden presentar con un menor, es importante que podamos comenzar a tomar acciones inmediatas. Totalmente, totalmente. Y cada vez que los escucho vienen cosas buenas a mi mente. me recuerdo mucho al señor que se me olvida el nombre de la caja de seguro social de la sala de operaciones que siempre llegaba con un chiste o manejaba el tema con tanto compromiso y les voy a decir, yo que directamente pues esto, trabajo en SICAPI Consultores en Colón, me toca encontrármelos y la gente está esperando que esto tenga una continuidad. debo manifestarles que me da mucha pena no tener respuestas para ellos porque llegamos a una provincia con la gente tranquila preveniendo una infección de transmisión sexual o un VIH sin el conocimiento de nosotros. Pero nosotros llegamos, nosotros invadimos un espacio de personas que tenían una vida rutinaria o una vida ocupada y nosotros entonces los dejamos ahora sin nada. Entonces eso es lo preocupante cuando inicias un proyecto y no es que no se dejó la capacidad instalada. Lo que pasa es que por ser un proyecto nuevo y enfocado únicamente a la población afrodescendiente, requiere una continuidad para lo que bien decía Carlos, no hacemos cambios de comportamientos de hoy para mañana. Entonces, como la gente quedó muy motivada, nosotros hemos estado viendo la forma de cómo se reanuda esto, por eso estamos muy contentos de que hoy a Milcar amablemente haya venido a Panamá a hacernos esta entrevista porque eso nos da como una esperanza de que tenemos que retomarlo de una u otra manera con lo que podamos conseguir. Porque obviamente, como les mencionaba anteriormente, ¿qué pasa? Que no hay fondos enfocados directamente a la población afrodescendiente. Entonces, ¿qué hacemos con esta población? Si es la población más afectada de la ciudad de Colón, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, ese compromiso todavía lo tenemos y yo creo que eso es bonito porque como que no nos hemos así como desligado de la gente, ¿no? Si bien es cierto hay un compromiso con los colonenses porque a pesar de que es una de las provincias que provee gran en la economía, tiene gran influencia en la economía, pero es una de las provincias empobrecidas, o sea, sean las ironías de la economía, ¿verdad? Porque es una, donde tenemos una zona libre que es ingresos para Panamá, pero es una de las zonas que hasta cierta forma ha sido descuidada por los gobiernos, ¿verdad? Empobrecida y todo. Entonces, como que están las contradicciones de lo que es la economía, ¿verdad? Entonces, sí es urgente que aunque nosotros tenemos un compromiso con los colonenses, con los afrodescendientes, ¿verdad? Creo que lo fundamental también es tomando en consideración la economía que esta población está viviendo, porque aunque en algunas ocasiones también veíamos eso como una de las limitantes, porque algunas encuestas dicen que es una de las poblaciones también más violentas que teníamos, porque era uno de los estudios que nos habían indicado y que nos decían, pero están seguros de que quieren realmente en Colón, porque había un estudio donde decía que era una de las poblaciones donde había mayor riesgo y están seguros del trabajo que se va a hacer. Creo que más que el riesgo es un compromiso con la población que se tiene, ¿verdad? Y porque a pesar de que Panamá en buen porcentaje de su población es afrodescendiente, no se toman esas peculiaridades para hacer la prevención y que es fundamental, ¿verdad? Porque aún dentro de los planes que hay, no hay algo específico como para población afrodescendiente, aunque buen porcentaje de la población panameña es afrodescendiente, ¿verdad? Es como irónico eso, porque es un pueblo, un país donde hay cantidad de población afrodescendiente y no se toman medidas para afrodescendientes. Pero yo aún como afrodescendiente no he sentido el impacto. Totalmente. Hay otras entidades afrodescendientes que están haciendo algunos esfuerzos para ir en pro de los afrodescendientes, pero yo siento que hay que seguir trabajando en eso porque es un cambio de cultura. lastimosamente aquí en Panamá históricamente y yo que soy colonense, negro afrodescendiente orgullosamente lo puedo decir, decían usualmente esto, negro corriendo, ladrón robando, blanco corriendo, hombre haciendo ejercicio. Yo siento que algo de eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿verdad? Esto, pero definitivamente como dice Elsa se necesitan más iniciativas, más iniciativas no únicamente en el tema de proyección de VIH, en todos los ámbitos, porque ciertamente sí sentimos nosotros afrodescendientes que hay hay un desplazamiento. Nosotros sí consideramos que a nivel no solamente afrodescendientes sino latinos, blancos, indistintamente de cuál sea tu raza o tu condición social, todos merecimos una oportunidad. Claro. Yo mismo me llamaba a mí mal colorense porque al igual que yo hay muchas personas que nacimos en Colón y nos vamos a estudiar a la ciudad capital en busca de una oportunidad que no hay en la provincia. Nosotros regresamos a nuestra provincia y ahí pusimos nuestra empresa para devolverle algo a través de SICAPI consultora de la provincia que nos vio nacer y por eso nos sentimos muy contentos cuando trajeron el proyecto. ¿Sabes qué? Vamos a llevarla a Colón. Vamos a formar parte de la solución y no del problema. Exacto. Definitivamente que se necesita se necesita apoyo. Se necesita apoyo. Nosotros, yo recuerdo que después que culminamos el proceso fuimos varias veces a reunirnos ustedes, de hecho Elsa y Evelina fueron varias veces a reunirse al Ministerio de Educación con la intención de darle continuidad al tema de los jóvenes principalmente porque los resultados nos dicen que los jóvenes están teniendo sexo desde los 19 años y eso es preocupante. Entonces no hablemos únicamente de los colegios secundarios hablemos de los colegios primarios porque ahí están nuestros niños que son hoy niños pero van a ser el futuro de nuestro país. Entonces definitivamente que se le quieren mucho más apoyo y nosotros estamos conscientes y estamos muy contentos de Camilcar. Recuerdo cuando recibí ese correo lo comentaba a Evelina que me puse muy contento cuando vi que se ve la luz en el túnel dentro de un túnel muy oscuro donde no veíamos la posibilidad de que se pudiese retomar algo sobre esto porque pensamos que es una iniciativa que tiene gran valor y tiene mucho mucho impacto. Sí, y el éxito que tuvimos nosotros en Panamá o sea les hemos ido compartiendo cosas que no tenía el proyecto que producto de la experiencia de nosotros hemos ido fuimos modificando más bien y que agradecidos con los investigadores principales que nos fueron aprobando esos cambios en Panamá porque eso no se hizo en los otros países. O sea nosotros de una vez identificamos a través de un diagnóstico ok, mira necesitamos incluir los jóvenes necesitamos esto que esos jóvenes pues esto lo hagan de forma de réplica necesitamos hacer un grupo focal necesitamos que se adapte a la terminología panameña o sea fuimos dando muchos aportes queremos que a la gente se le dé una certificación y todos nos lo fueron aprobando o sea yo creo que nosotros esto tuvimos un proyecto exitoso si quisiéramos como adentrarnos un poquito a los datos para para darles a conocer principalmente cómo de dónde se percibe la información o se recibe la información de VIH una de las preguntas era conocimientos adquiridos y pues esto el 42% de las personas manifiestan que de la televisión sin embargo a nosotros nos llama la atención porque en Panamá se invierte muy poco en 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 propagandas o sea realmente es una cuestión más bien de de si hace una propaganda al año y no es una propaganda enfocada realmente a la población afrodescendiente sino es como muy general y tampoco se habla de prevención del VIH sino a lo mejor se habla de salud sexual y reproductiva del virus de papiloma humano pero no directamente del VIH verdad o se hace pues el primero de diciembre o quizás eso coincidió porque cuando hicimos la encuesta recuerdo que estábamos muy cerca de los carnavales entonces en carnavales si ya se hace propaganda en la prevención y en la radio tomando en consideración de que es algo como no sé o algo puntual algo puntual entonces coincidió eso de que como estaban pasando muchos anuncios de los carnavales de prevención coincidió que la encuesta se dio justamente cuando estaban las propagandas de los carnavales haciendo prevención que es algo muy puntual tanto en carnavales como para el primero de diciembre como lo señalaba Evelina que se hacen ese tipo de propagandas podría coincidir eso y podría ser un poco sesgado en cuanto a esa información Sí, totalmente y ese es un dato importante porque son dos momentos en donde Panamá realmente como hace mayor inversión el resto del año pues esa información no llega Ahora, la fuente confiable para recibir esa información del profesional de la salud el 46% esto fue antes de la intervención porque recuerden que hubieron dos momentos en donde se aplicaron las encuestas el primer momento el 20% decía que recibe esta información confiable del profesional de la salud pasado el tiempo de la capacitación y de las réplicas de ellos volvemos a aplicar las encuestas y ese 20% sube a un 46% pero ¿saben? yo por lo menos puedo expresar que ese 46% porque a pesar de que ellos también lo reciben del profesional de la salud muchos de ellos ya se sentían enfermeros se sentían que formaban parte del sistema de salud aunque fueran de la comunidad y de la escuela reciben un 16% de esa información confiable esa información de prevención de cómo me cuido de la importancia de mi cuidado como mujer como hombre y de los medios de comunicación antes de la de la intervención un 1% y posterior un 42% que puede coincidir con eso que muy bien menciona Elsa pues que coincide con un evento de diversión que es pues celebrada y peleada por todos los panameños que son los carnavales entonces esas cosas son importantes que la podamos resaltar hay un dato curioso sobre ese tema y es que cuando las personas están sensibilizadas sobre un tema en particular en este caso de VIH prestan más atención cuando de repente hay un tipo de información o de publicidad si tú eres ajenos por ejemplo al tema del VIH si anuncian una propaganda o hay un modante o no te interesa pero cuando ya tú tienes conocimiento porque fuiste capacitado fuiste sensibilizado fuiste concienciado sobre esta problemática para ti ya eso es un tema importante porque tú sabes que eso es un riesgo y tú puedes contribuir a que eso se pueda mejorar ¿verdad? entonces yo siento que eso también puede ser un factor dentro de lo que es el tema de la comunicación y pues esto un policentro el policentro Juan Núñez Juan Antonio Núñez estamos muy agradecidos con el doctor el director médico de este policentro porque nos abrió completamente las puertas de hecho ahí hicimos el cierre del proyecto lo hicimos ahí con una feria de la salud en donde esto pudimos esto a través del ministerio de salud esto conseguir pruebas gratuitas para la comunidad pruebas de VIH y también esto preservativos entonces ellos eran los que se encargaban de llenar las volantes los participantes de llenar la volante coordinaban con el personal de salud experto pues tecnólogos médicos que extraían la muestra de la sangre mientras ellos estaban en los diferentes pisos dando las charlas de prevención para poder esto compartir la parte del estímil la discriminación uno de los resultados que obtuvimos nosotros es cuando la respuesta al tema nosotros los desglosamos por sexo el 46% de los hombres y el 44% de las mujeres estuvieron de acuerdo en hacerse una prueba sobre VIH y también otra cosa importante es que se tenía la percepción que una persona que vive con VIH no debe cuidar a niños o sea que mejor entre más aislado mejor esas eran las actitudes o los pensamientos con los que la gente llegaba sin embargo al finalizar la mentalidad fue completamente diferente de hecho nos comentaba uno de los participantes que había una barbería y que en esa barbería usted sabe que el pueblo chico infierno grande se sabía que el dueño de la barbería pues vivía con VIH y cuando eso se fue regando quebró entonces una de las cosas que nosotros tratamos de poder esto promover en la capacitación es que independientemente de que tú vivas con VIH eso no quiere decir que tú no no vas a ser tomado en cuenta para una posición de trabajo o que tú no vas a manipular inclusive alimentos hay muchas dudas todavía en nuestra población afrodescendiente con respecto a la transmisión del VIH y eso es preocupante todavía claro porque se fueron cambiando los criterios los temores que se tenían por desconocimiento en cuanto a la relación con las personas que viven con VIH y es más tomando en consideración que Colón sobre todo tiene gran número de personas que viven con VIH habían sido aisladas muchas de ellas por el desconocimiento que se tenían entonces esta capacitación también sirvió para que las personas se dieran cuenta que el hecho de yo acercarme a ellos no significaba que yo me iba a infectar entonces como de esa forma fuimos disminuyendo el estigma y la discriminación hacia la persona que vive con VIH que fue uno de los aportes que yo diría valiosos porque algunos de las personas que participaron también tenían amigos o uno que otro familiar que vivía con VIH y hasta cierta forma lo había aislado por el desconocimiento del mismo temor que como ser humano tenemos de podernos infectar y de no saber de que el tocarte no significa que me vaya a infectar entonces eso nos ayudó a la población también para liberarlos de temores personales que yo creo que ese es un gran provecho para ellos para mí sí fue muy valioso ver como las personas estaban comprometidas con el proyecto sin esperar nada a cambio ciertamente era como si mencionaba anteriormente la meta conseguir la certificación pero esperar digamos un beneficio financiero económico las personas no estaban pensando en eso posiblemente al principio estaba un poquito reza por el tema del VIH pero nos dimos cuenta es el compromiso el commitment que tienen todas las personas y al final del día inclusive cuando hicieron las réplicas muchos de ellos lograron hacer más réplicas de las que nosotros realmente necesitábamos que hicieran para la certificación a ver era tanto el compromiso que tenemos que hacer pero ya es suficiente porque ya no nos da más tiempo y lo hacían en sus tiempos inclusive fuera horas de trabajo los muchachos después de sus clases estuvieron hasta reuniones me parece que un día sábado se vio realmente el compromiso y eso va a haber una gran oportunidad porque se sabe que en la medida en que las personas puedan ser concienciadas sobre estos temas puedan ser se sientan más sensibilizadas van a saber que es importante ser parte de la solución aportando su granito ajena lo peor que se puede hacer es no hacer nada lo peor que se puede hacer es no hacer nada yo pienso que es una gran oportunidad que nos brinda el proyecto sí y entre otras oportunidades me voy a permitir mencionar algunas oportunidades que para pasarle a él algunas de las conclusiones esas oportunidades que nosotros logramos plasmar en ese informe que nosotros logramos consolidar que reúne todo el trabajo de nosotros aquí en Panamá con respecto al proyecto primero que las evidencias analizadas por todos nosotros dejan muy claro que la epidemia en las regiones y sobre todo en la región de Colón en la provincia de Colón pues denota que hay mucha vulnerabilidad o sea nosotros necesitamos que Colón se priorice por todas las cosas que mencionó Elsa por la parte económica y todo lo que la provincia de Colón aporta al resto del país siendo una provincia que beneficia al sector económico del país aunque es escasa la información porque es escasa porque el proyecto no era un proyecto como los otros a 5 años esto era un proyecto corto entonces desde ese punto de vista la información permitió tomar decisiones importantes no solo a quienes estaban participando en el proyecto a modificar comportamientos propios de ellos sino también al mismo sistema de salud ese aporte de ese involucramiento ese tomar en cuenta un programa nacional de VIH y SIDA que tiene sus instalaciones en la ciudad capital poder involucrarse con nosotros con un enfoque de empresa con las ONG con otras instituciones eso fue muy positivo y esto abre un espacio significativo y relevante para abordar el tema con los adolescentes si bien es cierto en Panamá no se aborda el tema como bien mencionó Elsa pero hay una firma que se firmó en México en donde Panamá debe incluir dentro de su currícula todo el tema de la prevención desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva y dentro del tema de salud sexual y reproductiva está el tema de la prevención del VIH ¿verdad? otra cosa importante y nosotros estamos muy agradecidos con el Ministerio de Educación a través de la dirección regional de la provincia de Colón que nos permitió acercarnos a los adolescentes señores yo les puedo compartir que eso es complicadísimo no teniendo un parámetro leyes que permiten hablarle a los jóvenes de este tema pues esto muy abiertamente las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Colón vieron esto como una oportunidad no solamente ellos sino sus papás o sea nosotros no conocíamos a los papás y esos señores depositaron una confianza en nosotros significativa y sobre todo esto quiero resaltar lo que lo que hacía Elsa directamente con los adolescentes agarramos un grupo de la mañana y un grupo de la tarde los de la tarde tenían que ir a capacitar en las mañanas entonces usted se imagina que usted entra a la escuela a la una pero que ahora por este proyecto usted se tiene que levantar a las 5 de la mañana para estar en la escuela a las 7 para capacitar de 7 a 12 y después ir a tu clase normal y después ir a tu clase normal estamos hablando de adolescentes de 14 a 16 años entonces era un compromiso muy maduro por otra parte las autoridades locales a nivel gubernamental como los directores de cada de cada ministerio desde el punto de vista regional nos abrieron las puertas sin ninguna objeción y permitían que sus subalternos o funcionarios en horas de trabajo dejaran de hacer su trabajo rutinario y capacitaran a sus compañeros pero no solo eso sino que también sus compañeros dejaban de hacer su trabajo para recibir la capacitación entonces y que no vimos lo que siempre se da bueno pero te doy estos condones para que haga una demostración y me lo meto en el bolsillo no, había una seriedad con lo que se les daba impresionante ¿verdad? o sea muchos podemos saber cómo prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual pero cuando te toca estar de verdad enfrente con la información te das cuenta que no sabes más aún cuando tienes que replicarla te das cuenta que tienes que ir a estudiar y no se trata de títulos no se trata de que tienes que tener una profesión específica se trata de que si eres un padre de familia tienes que manejar la información claramente para que tú puedas esto darle la información correcta a tu hijo ¿verdad? y pues finalmente la provincia de Colón con el apoyo del proyecto pues cuenta hoy día con facilitadores en VIH que no solamente son facilitadores del sistema de salud o de la caja del seguro social o de ONG que directamente su razón social les dice que trabajan en el tema del VIH no es que cualquier ciudadano porque nosotros agarramos personas de la comunidad y personas de las instituciones gubernamentales es decir no solo ellos sino las personas que se capacitaron en las áreas donde ellos fueron a hacer las réplicas son facilitadores bueno como mencionábamos al finalizar el proyecto nosotros terminamos con 37 facilitadores certificados recordemos que capacitamos más facilitadores sin embargo en el proceso los facilitadores se nos fueron quedando por una o por otra razón sin embargo los certificados fueron 37 incluyendo jóvenes hombres y mujeres adultos ¿verdad? a pesar de que es una muestra pequeña se obtuvieron importantes resultados en la metodología conversemos creo que es una metodología novedosa sobre todo porque no era lo tradicional un taller una charla que se para una persona a hablar ¿verdad? y que es como solo de una vía no que es de ambas vías en esa metodología la variación diríamos o lo enriquecedor de la metodología es como las personas conversando ¿verdad? sobre el tema no lo tradicional ¿verdad? de un expositor un conferencista ¿verdad? lo que es un diálogo conversando ¿verdad? valga la redundancia algo fuera de lo común que creo que es una metodología que permitió llegar a mucho más población sobre todo no utilizando terminología como muy médica porque regularmente en la prevención utilizamos terminología como muy médica y como que esto también se rompió ¿verdad? como terminología más popular más utilizada en Colón ¿verdad? algunos términos que inclusive nosotros tuvimos que aprender porque muy populares demasiado populares que nuestro léxico no lo teníamos que Carlos no fuera charlas y cursos como buen colonense como buen colonense tuvimos que aprender nosotros para llegar a la población entonces creo que eso también fue algo muy enriquecedor que salió de la rutina de la terminología como muy médica que regularmente utilizamos en la prevención y creemos que entre más terminología con más no sé elevado un término muy elevado vamos a llegar más a la población y creo que estamos equivocados porque a veces la terminología que utilizamos ni los mismos médicos a veces entre especialistas la entienden ¿verdad? como llegar a una metodología como más popular más sencilla permitió un acercamiento más con la población ¿verdad? y de hecho cuando cuando conversamos con un amigo o conversamos con una amiga conversamos con tanta confianza que no siento pena en utilizar inclusive términos muy populares que no es lo mismo cuando estoy dando una conferencia como bien menciona Elsa que tengo que esto elevar de acuerdo a mi público mi léxico entonces eso también ayudó muchísimo ¿no? de hecho yo creo que como bien mencionas el término conversemos yo creo que pega pero demasiado bien y eso nos permitió recuerden reducir lo que es el estigma y la discriminación ¿verdad? especialmente dentro de las personas que ven con VIH porque siempre existía como un rechazo hacia estas personas y al conversar sobre estos temas nos permitió o les permitió darse cuenta también de que no había mayor riesgo el acercarse a estas personas el ayudarlos el motivarlos porque algunas personas las tenían insisto aisladas ¿verdad? en cuanto a que vives con VIH bueno ahora te aislamos y te alejamos ¿verdad? aparte de eso que como manejamos una doble moral ¿verdad? entre asociamos siempre el VIH contra bueno tú que andabas haciendo más de cuatro cosas por eso te infectaste ¿verdad? entonces como andabas como infiel o promiscuo o homosexual entonces tenemos ese rechazo todavía hacia las personas ¿verdad? yo diría que también las personas que recibieron esta información nosotros nos pudimos dar cuenta como se elevaron los conocimientos al realizar el pre y el post vimos la diferencia marcada de los conocimientos que adquirieron ¿verdad? quizá actitudes como tal no evaluamos porque realmente era un periodo muy corto para evaluarlo y los cambios de comportamiento no se evalúan así como en un proyecto tan corto entonces sí es importante hacer énfasis sobre todo en ese aspecto ¿verdad? sí y eso y eso es bastante positivo por el hecho de que el sistema desde el punto de vista de las autoridades locales y las autoridades nacionales pues esto como que compensan ese trabajo ese avance de estas personas porque cuando se hizo la certificación realmente recibimos invitamos y ellos pues acudieron a esa certificación las autoridades entonces ahí vimos como las personas estaban manejando una terminología inicial terminaron manejando otra terminología tenían otra actitud pero también era la otra actitud de el sistema de de las instituciones gubernamentales que se habían involucrado ¿verdad? entonces yo creo que eso es bastante importante poder resaltarles a ustedes y que una cosa que sentimos nosotros pues que se debe promover muchísimo en las campañas en Panamá las campañas tienen que ser focalizadas hacia las poblaciones específicas sabemos y somos conscientes de que hay esto las campañas son muy costosas pero con una terminología de conversemos yo creo que nosotros esto podemos lograr esto innovar como innovamos en Colón y poder esto diseñar otro tipo de estrategias que yo creo que son sumamente fundamentales ¿verdad? el proyecto pues esto clausura el 24 de julio del 2009 y esto la certificación nosotros la hacemos el primero de 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 julio entonces hay que hacer una campaña fuerte para inclusive concienciar a los padres de la importancia de la necesidad que es conversarles a las personas a los niños en el hogar jóvenes niños adolescentes sobre el tema de VIH ¿y tu experiencia con el doctor George? la verdad es que como porque el doctor yo te decía hijo y tú le decías padre la verdad es que para mí conocer al doctor George fue muy especial y yo recuerdo aquella vez que nos íbamos a reunir con el doctor George nada más el nombre te impresiona y entonces yo puse en google que casi todos lo saben George y salieron cualquier cantidad de páginas entonces como que wow con quien nos vamos a reunir y yo tengo un dato muy curioso nosotros en aquel tema teníamos una panadería frantillana y yo recuerdo que como el doctor George es afrodescendiente yo me imaginé que de repente le puede gustar a uno de los productos que vendíamos allá verdad y camino después de esa reunión íbamos caminando íbamos conversando en el carro y entonces yo tuve la osadía de preguntarle que si él sabía que era el Bon y él me dice a mí por supuesto si yo soy del Ñon que es como en forma corta se le dice al Marañón un barrio popular de donde el doctor George salió y eso lo que me dijo a mí es wow el doctor George es una persona tan reconocida a nivel mundial pero tan sencillo como bien decía Alza y al final es una persona muy valiosa que lástima que se nos fue Don George pero si nos queda ese espíritu de él esa pasión por hacer las cosas esto y hay dos formas de ver la vida positiva o negativa y era una persona que siempre veía las cosas de manera positiva inclusive en los últimos días que estaba bastante enfermo antes de regresar a los Estados Unidos él aún quería estar interesado en el proyecto George pero tranquilo quería saber y quería participar y se quería involucrar esa era Don George esa pasión que él tenía esa es la pasión es lo que más me transmitió a mí Don George y creo que nos deja un legado como dice Elsa ya nos tocará a nosotros los jóvenes y los no tan jóvenes de Panamá y de los otros países que nos están viendo pues esto hacer valer lo que nuestros antecesores pues esto nos están dejando yo creo que es importante que nosotros los afrodescendientes nos empoderemos sin temor alguno orgullosos de nuestra raza ir y poder esto hablar en nombre de nosotros los afrodescendientes entonces desde Panamá nos despedimos con mucho cariño para Milcar su mamá para todos los del proyecto un fuerte abrazo para los otros países y estamos a la orden en Panamá gracias gracias gracias